Abierta, Alvela. Ahora sí, ponle todos los poderes. Chanto de Manuel. ¡Semano! Si te vas al segundo, te quiero de regreso. Mi pecado lo confieso y tus labios yo lo beso. Contigo no empato aunque peco y rezo. Nadie lo hacía como lo hacíamos, terminábamos y repitíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no siento mariposa. Saben que esta noche no nos haremos cosas. ¡Y se lo mandé! Me recibo a vol, pero a hacértelo orgullosa, así somos locos. Tus ojos azules, la tarde y un diosa, trato de compensarte. ¡Cierto! ¡Que se siente! ¡Ese es mi Madrid! 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 Gracias.